Música Con respecto a la propuesta de alza de 200 pesos en el precio del transporte en Buceta, el nuevo día salió a consultar a los ibaguereños y esto opinaron. ¿Qué opina usted sobre el posible incremento de 200 pesos al precio del transporte en Ibagué? No es bueno, ¿a quién le gusta? Al pueblo no le va, a nadie le gusta que le suban, pues puede ir a lo que sea, hay mucho menos transporte, así que lo dejaron, pues así estaba bien. Bueno, pues no me parece realmente como muy apropiado porque son 200 pesos, me parece que siempre es algo elevado, empezando que son así a muy pequeños. La mayoría de gente pues somos estudiantes porque creo que no es que haya muchas empresas, que haya un trabajo como amplio, entonces me parece que a la medida cada vez le van subiendo y le van subiendo cada vez más, inicialmente fueron 100 pesos y ahorita vamos a 200, entonces no me parece realmente justo. No, eso es un descalabro para nosotros los pobres, papá, semejante reforma tributaria que nos puso allá el señor presidente, qué belleza, no, 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 para nada. Me parece que no es adecuado subirle 200 pesos, puesto que todavía Ibagué es una ciudad pequeña, las rutas de servicio no son muy amplias y Ibagué sigue ocupando uno de los primeros puestos de desempleo, entonces muchas personas nos veríamos afectados por este incremento. No, pues imagínense, si así que está a 1.600 la buceta, uno a veces se ve a gatas para conseguir, cómo será para conseguir más y sobre todo con ese salario mínimo que nos puso el gobierno a nosotros. Entonces nosotros pues la verdad nosotros si tenemos para una cosa no tenemos para la otra porque es que el salario mínimo no alcanza. Fuera que el gobierno subsidiara al menos como en Bogotá que subsidian el transporte a las personas de bajos recursos, pero hoy en día el gobierno a nosotros no nos está dando nada. De las opiniones recaudadas se puede concluir que la mayoría de los ibaguereños no están de acuerdo con la propuesta del incremento que se piensa aplicar.